¿Dónde estamos? ¿A la madre? Hay alguien que te vive Y nosotras tenemos todo ¿Quién será? No, no, no Esa es una cosa blanca que yo vi Ajá Pues sí, pero como que es playera blanca Pasó el bulto allá, ¿ves? Pero ya no se mira nada ¿Cómo se ve? ¿En serio? ¿En serio? Háganse para allá, mujer Estamos un poco para allá Uno ya no puede ni salir tranquilo al río Sí Pero pasaron dos dañas Todo eso Eso no es el canciller Y como en este oscuro ¿Dónde está el carro? O sea, mirando para allá Todo oscuro Por la sombra Ya sé, es cierto No puedo estar tan cerca ¿Cómo se ve? ¿Es posible? Esto ya Pues creo que 了 ¿Cuándo no? Ahí arriba va un poco si se va a luchar que va a venir, yo mejor la seguí para acá Toda sucia la dejaron Acaso no hay lodo ahí, que es pura tierra ¿Qué pasa todavía? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cómo se ve? No, pero yo no llegué hasta allá, solo aquí en la orilla lo viven Pero no se miró nada ¿No miró todo nada? Si no aquí llegué yo, fue en la pura esquina, pues solo me quedé viendo para allá, pero no se mira nada Tampoco voy hasta allá porque de repente son ahí Solito yo ¿Por qué no te hicieron nada? No, no, no te hizo algo peor así que si yo la miro algo no se Traumada miro, la miro yo No abusó de usted, ese hombre No abusó de ti No, eso me empezó a besar la boca Ay, que hombre masqueroso Y que ella cargó la boca Sí, yo lo, él se me subió encima donde yo le di una mordida así en el labio donde... Ya vio que eso sirve también, a veces le mordiste, le mordiste Se mordó y me zampó en cuentas y me amarró la boca Por eso fue que ella no pudo gritar bien ya ¿Hasta cómo lo tenía vos? Ya con las manos para atrás la tenía Sí, yo estoy seguro que si yo, nosotros, no hubiéramos llegado, le quito el shortlet Y yo escuché que ustedes estaban hablando, fue él empecé a gritar cuando él escuchó que ustedes iban metiendo en el cañal, corrió de un solo y me dejó ahí Sí, no sabe el que le había dado Ay Dios No, no sé si me dejó ahí No, no sé si me dejó ahí No chupi, se la hace más no, no te quito ahí ¿Tíras el asumá? ¿Tíras el asumá? ¿Tíras? ¿Tíralo? ¿Qué es el asumé? ¿Se los asumé? Con eso lo tenía amarrado Pero me dice que te quito la boca a uno que siquiera uno lo quiere Ay no Es feío Eso algo también es feo De a uno decir ¡Ay no me besó la boca! O tal vez... No, pero a él le digo yo que la boca todavía va porque ya si lo hubiera usado, ya le roba su... su dignidad de ella pues. ¿Cómo va? Y solo por joder nada que... por cosas buenas. Yo soy uno que no pienso. ¿No viste quién era nada? No sé, no se mira. Yo le quise quitar lo que andaba, era un trapo que andaba pero no se dejó. ¿Qué se va a dejar? Tal vez si es más. Y como Cabala vimos y corrimos nosotros, pero nosotros vimos que eran en la callecita que está ahí, nosotros ahí seguimos, fuimos hasta allá. Y que si no era ahí, sino que era de otro lado. Si, era más antes. Ajá, y amarrada estaba. Yo digo que si no hubieran llegado, no hubieran llegado nosotros, ay Dios. Hácelo, hace y deshácelo con ella. Hácelo, hace y deshácelo con ella. Hácelo, hace de lo que quiera. Y lo malo que la agarran sin lástima. Cabala. Porque por eso, esa palabra de eso va de violación. Por, por a la fuerza, puede ser como quiera porque no la agarra espacios, eso es desgraciado. ¿Qué pucha? Estero nunca van a tener una hija y le van a hacer algo. Ah, pero ellos no les va bien, no van viendo nada, que es una estela, ellos no les importe que, ay, será que mi hija la van a hacer así en estos. Les vale madre. Cabala. Pero lo malo es que no sabe quién es para ir a ponerle su denuncia en ese desgraciado y decirle quién es la persona que está haciendo eso. ¿La blusa dónde la deja tirada por acá? ¿La blusa? Ay, no se ha ido tirada. Ya se ha ido tirada. Ella se ha ido tirando. Sí. Pero qué fue la verdad. A la otra mejor ya no salga y tantas danas tienen que cambiarse mejor cámbiéndese ahí adentro del carro o algo. Si, es que yo le dije váyanse del otro lado del carro. Attra del carro, ahí está el carro. Bueno, yo digo que... Yo me cambie. Tal vez ellas pensarán que uno se quita, uno lo va a ver. Ajá. yo digo que sí que se cambian como tienen para hacer pero no es que para que se cambien y se cambian enfrente sino que con la espalda que le digo que la espalda cualquiera tiene va solo que se quita eso pero adentro del carro también se puede meter uno a cambiar si yo adentro del carro me metí a cambiarme y este patalón tiene un poco si yo le dije que vaya a hacerlo todas las años no me dijo así nomas se sienten avergonzadas por ejemplo lograr su cuerpo así y eso de andar solo en brasil aquí les da pena son patojas que empiezan a dar pena porque aquí no está acostumbrado a uno así no es como otro lado va que se van a la playa puchica en calzón con su su cuetecito solo para tapar las puntas de chichis pero eso porque ya ellos están acostumbrados ya saben las sombras pero en cambio ellos de aquí no en cambio aquí lo que es no la tradición aquí no es de que uno esté tapado miren como se toman miren como nos veía y quizás la deja ahí más seguro si no la matan porque a veces solo usen la mata para que no diga nada y que le iba a decir a la mamá como aquí saben que siempre viene cualquiera viene gente para bañarse y todo eso son lugares donde vienen a bañarse y se aprovechan cuando vienen solo mujeres porque hay dos mujeres o una o tres mujeres solo mujeres se vienen a bañar ellos se aprovechan lo desgraciado porque también aquí también salió en casa allá en el otro lado que está bajito una una chava la violaron allá abajo tal puente para abajo ahí es que dice que llegó la dos o tres mujeres creo yo o tres mujeres llegaron de que se le salieron hombres y algunas violadas y la mujer lloraba explicando lo que le había pasado puede que eso y eso que yo venía a bañarme y lo que me pasó por eso no sirve de planearse es digamos que con la chata somos re amigas y vamos a bañar en un río no es bueno bañar no porque uno no sabe que va a encontrar allá al menos de que el río esté cerca de tu casa solamente bañar pero siempre cerca de la casa también pasan cosas es que media vez cuando te toca no importa bañar si estás lejos cerca pero va a haber un día que se van a topar con alguien que si no se va a dejar que sigan con maña si eso si también que ruido ruido desgraciadamente no controlando no está ah no está a ver eso pero es que aquí también así está la llorona no a ese lado no a ese lado ahí siempre hay así está la llorona mira como se desmontará hay que ni pasar se puede eso si me asusta la llorona si no que a uno que andan que andan son de patios lo ando chingando yo me asusta la llorona no 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 Más de semillas, ahí hay hormigas.